policía se acuerdan que el día de ayer les comentó de unos digamos cómo se dice los riots en español disturbios unos disturbios que hubo en los países bajos pues bueno ya salió porque fueron porque creo que tenemos la duda hasta el día de ayer que los había generado los de los esteritreos este sí o sea empezaron el sábado o se empezaron ayer y este y hoy continuaron protestas este sí pues que que no sé no quedaba claro por qué sí exactamente de hecho hasta llegaron a quemar coches de policía hacia un autobús o sea si se les fue de la mano y bueno básicamente es una pelea interna entre los seritreos hay grupos que son digamos como pandillas no que entre ellos hay un cierto ciertas tensiones y pues en esta pelea entre ellos mismos se les salió de las manos y lo llevaron a las calles no eran protestas no eran protestas este es que un grupo es leal al gobierno de eritrea y estaba celebrando una reunión cuando el lugar fue atacado por eritreos que se oponen al gobierno que está en eritrea o sea se están llevando sus broncas a otro país que loco pues todos ellos son migrantes este eritreos que provocaron disturbios y cuando cuando la policía estaba ahí era esperaban como que bueno y por qué porque porque protesta no porque está protestando a mí se me hizo tan raro yo estuve buscando información en medios holandeses a ver si había un poquito de detalle de que era lo que les molestaba y era era eso será la sorpresa de que de que no había información de por qué no bueno pues es un pleito entre ellos que escaló 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 y como estaban cerca de la haya yo pensé que tenía que ver con los crímenes de guerra de algún país o o algo así pues bueno ya vemos lo que está pasando broncas divisiones políticas internas que se llevaron a se convirtieron en disturbios este pues si debe deben de estar bien preocupados los holandeses y están pidiendo en la población que les manden los vídeos las fotos y todo lo que todo lo que está ahí grabándose en sí para ir haciendo este la anotación de todos los que estuvieron ahí claro van para atrás pues es que estas broncas ya y ya estás en otro país ya si no 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 puedes ponerte en plan de o sea donde la debate es la pero no te pone a hacer disturbios y destruir las cosas nomás porque pero bueno este que loco no que tremendo y raro no recuerdo haber visto algo así no este vámonos a otro asunto en última hora nada más para comentarles que hay datos que están comentando que después de la caída de adinka allá en en ucrania no que la tomaron los rusos recientemente se están enfilando los rusos hacia el flanco de oblast el objetivo sería intentar retomar o recuperar un robotín pero qué robotín ese lo tiene lo tiene lo tiene en el cráneo tiene un cráneo que se lo tiene un cráneo robotín entonces lo quieren retomar porque sin retomar porque ya lo habían tenido ellos porque ya lo habían tenido se lo sabe poquito hace poquito se los quitó ucrania los tienen ahora red 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 tomar red tomar los rusos bueno pues es lo que están comentando en estos momentos también en otro asunto porque hoy salió la información de que Vladimir Putin quiere hablar quiere hablar con los palestinos en en moscú y está reuniendo a jamás a la yihad islámica a la autoridad palestina y a fatah supuestamente el próximo 26 de febrero se van a reunir estos grupos pues desde los cuatro tres al menos son considerados terroristas por pues europa por eeuu etcétera por israel también no este y pues qué quiere o cuál va a ser la reunión de qué se va a tratar quién sabe pero básicamente ahora dice que es su deber sagrado así lo dice anda muy Vladimir Putin anda así muy intenso la vela perpetua este que es el deber sagrado de de rusia de no explica por qué el deber sagrado pero dice que es el deber sagrado arreglar todo el tema de israel y toda esta zona y bueno pues veremos qué sucede el día 26 pero pues está curiosa está esta reunión vamos a otro tema bueno el ejército de eeuu acaba de advertir que parte de los ataques que ayer les comentó pepe que hicieron los utis hacia lo que es buques estadounidenses o bueno buques simplemente que van pasando por ahí se habrían ya incluido un buque submarino no tripulado por parte de los utis en ese nivel de es la primera vez es el primer incidente observado da observado por parte de eeuu donde utis habrían utilizado una embarcación submarina no tripulada desde que comenzó este ataque en la región del mar del sur en octubre recordar que o sea a los ucranianos de hecho muchos dicen pues estará yéndoles se habrán perdido terreno este advenca que realmente es muy chiquito y se pero están ganando en el mar no les están tirando bastos y con que con esto con eso es que todo mundo está observando la guerra de ucrania como como aprendizaje como la guía de qué hacer y qué no hacer hemos visto estrategias con drones estilo ucrania utilizadas en áfrica este ahora en birmania también en birmania también en birmania cierto con los rebeldes atacando atacando al ejército birmano a los golpistas ahora pues con los utis utilizando estrategias que usan los ucranianos pero ellos aplicándose a eeuu nada más un resumen o sea el día de ayer hubo ataques de los utis y luego eeuu respondió destruyó cinco objetivos militares dentro de yemen que estaban a punto de disparar pero de última hora cuando estaba reportando eso se dio un ataque a un buque este del reino unido este de momento no me queda claro pues cuáles fueron las afectaciones pero sí que habría impactado supuestamente el golpe y este no lo reporta el zen como este lo reporta el el del reino unido en la versión del celcom del reino unido pero bueno este que más bueno este también ya este tema ya vámonos a otros asuntos pues bueno los seguidores de trump de verdad que me sorprenden el día de hoy han lanzado una campaña go fund me para ayudarlo pues pobrecito para recaudarse esos 355 millones que les comentaba ayer no pepe que le pusieron de multa el 154 54 54 pues por sí para la cuestión de los de los ahogados y todo eso yo creo este elena cardón residente de florida autodenominada madre y ferviente defensor a los valores estadounidenses es la que inicia la campaña en apoyo a trump quien ella está casada con gratis cardón una administración administrador de fondos de capital privado y hasta el día de hoy a lo mejor y ahorita ya subió ya han recaudado 200 mil dólares con una donación individual o sea la donación más grande que han tenido es de 5 mil dólares de un colaborador y pues bueno el día de ya por cierto o si fue ya donald trump presentó estos tenis horribles dorados que se llaman never sorrent y hubo una persona que pagó por ellos autografiados por trump casi mil dólares por esas cosas mil dólares muy poco bueno es que eso fue la subastilla y bueno muy poco pues sí es que está como en 300 dólares pues sí 400 dólares bueno 400 o sea que la firma de trump no bueno es que la firma no vale nada o sea es que o sea hasta por yo no siendo fans si tuviera pagaba más gente nomás nomás porque es es histórico es un presidente loco o sea es como tener no sé un personaje no sé yo 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 creo que vale más y eso que me cae re mal el medio pero pues porque mil dólares está muy devaluado ya el asunto pero bueno ya nada más recordar que no es la primera vez que la banda le echa la mano al trump en el 2019 ya se me olvidado de eso también hicieron otra campaña para juntar la lana para el muro y ahí recaudaron 25 millones de dólares pero bueno fue una trácala pues o sea así lo quedó con esa lana es que ese muro nunca se hizo el pedazo que cosa que era con esa recaudación no se hizo entonces fue una trácala o se hizo una parte pero no hubo demandas o sea hubo demandas de la gente que aportó y la menor no vio el resultado no vio nada dijo y el dinero pues sí a dónde se fue pero todo es muchísimo más dinero no pero pedir 350 millones de dólares se me hace una jalada o sea este pues no que es millonario pues que los pague pues sí no no o sea y pero hay gente que lo que pone ahora sinceramente no creo que llegue a mucho digo ya veremos también este pues con que un elon o uno así gigante diga échales hay unos ya hombre le no no vienen deudados se pongan a pagar sus deudas pues bueno ahí está expresidente donald trump está pues otra vez sacándole lana ahí a los este trompeanos no básicamente pero no la lana lana o sea estás hablando de cantidades y siendo rico pues como que es raro es raro se ve mal este sí se ve extraño este pero bueno si quieren donar a pepe en vivo mejor ahí si hace falta pero 355 no no con 300 millones no bueno pues este vamos vamos a otros asuntos interesantes vamos a otro